¿Qué es la gente de afuera? ¿Qué es la gente de afuera? Los que menos nos pagan y nos echan la culpa a nosotros. No, que los sindicatos son bien problemáticos. No es cierto. Exigimos nada más que se nos respete. Así como nosotros respetamos los horarios de entrada, horario de salida, ellos ni nos respetan el pago ni el horario de pago. Nos pagan a la hora que se les da su gana. ¿Por qué? Porque ellos vienen a pagarte a las 5 o 6 de la tarde. Tienes hambre, tienes que esperarte porque no puedes llegar a tu casa en Salay. Y todo esto, haya pasado, no es de ahorita, desde que inició la obra. ¿Por qué? Porque traen estajistas de afuera. Que piensan que vienen a agarrar al trabajador como herramienta de sacardinero. Necesitamos que se nos apoye en esto. Y pues aquí nosotros estamos, pero con toda la intención de trabajar, pero que se nos pague. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!